La Conferencia Política de Euskal Herriabildu ha aprobado la siguiente resolución ante el proceso independentista que están llevando a cabo en Cataluña. En primer lugar, Euskal Herriabildu apoya el proceso iniciado por la ciudadanía, agentes sociales y políticos e instituciones de Cataluña para la consecución de la independencia nacional. Todos los pueblos son sujetos del derecho de autodeterminación y Cataluña también lo es. Nuestra solidaridad es total y en la medida que compartimos el marco político que nos niega el derecho a decidir que nos corresponde como pueblo, subrayamos que en Cataluña están en juego nuestra libertad y nuestro futuro. Aplaudimos el ejercicio del derecho de autodeterminación que realizó la ciudadanía catalana el 1 de octubre. La actitud mostrada por los catalanes y las catalanas ha sido ejemplar. La participación que hubo y el número de votos por la independencia que se consiguieron deja abiertas de par en par las puertas de la independencia. Más allá de la solidaridad, ha llegado el momento de la iniciativa política resolutiva. Euskal Herria Bildu trabajará intensamente por el impulso de un proceso soberanista fundamentado en el derecho a decidir que nos corresponde como vascos y como vascas. En primer lugar, activando la mayoría política y social existente en nuestro país para abrir así las puertas de la libertad a nuestro pueblo. Estamos convencidos y convencidas de que esta es la propuesta que mejor responde a las necesidades de la ciudadanía vasca y al mismo tiempo es la mejor muestra de solidaridad, la más efectiva para con Cataluña. Hoy Cataluña, mañana Euskal Herria. En Gasteix, a 7 de octubre del 2017. Gracias.